Ya son muchos tragos recorriendo mi cuerpo Mira que lo intento yo mismo me hablo pero no te suelto Así que dime que vamos a hacer Porque este juego me va a enloquecer Huelo tu perfume en la casa completa Mis panas me dicen que el tiempo todo se lo lleva Pero en el fondo eso siempre se queda Siempre se queda Dime baby, yo sé que sí Que ya tú no creces en el amor Pero por lo menos confía en mí Estoy cansado de llamarte He tenido muchas pero tú eres aparte Me tienes elevado, de aquí debo amarte Ahora le tiro a otra pero no puede llegarte Esta te la dedico pa' que pienses en mí Me siento bien malo por hacerte sufrir Tú y yo Tú y yo Éramos uno solo pero eso se odió Le pedí mucho a Dios pero no me escuchó Por eso yo me siento solo, ya no siento el amor Eso ya lo siento contigo Dime si es algo en vano que yo quiera intentar Porque la verdad no me parece mal Intentar luchar por la felicidad Dime baby, yo sé que sí Que ya tú no creces en el amor Pero por lo menos confía en mí Dime baby, yo sé que sí Que ya tú no creces en el amor Pero por lo menos confía en mí Dime baby, yo sé que sí Que ya tú no creces en el amor Pero por lo menos confía en mí Confía en mí Confía en mí Confía en mí Ya lo sé, no me queda tiempo Pero esta no se la lleva el viento Espero que la escuche y sienta lo que siento Porque la verdad ya yo me siento muerto Dime baby, yo sé que sí Que ya tú no creces en el amor Pero por lo menos confía en mí Dime baby, yo sé que sí Que ya tú no creces en el amor Pero por lo menos confía en mí Dime baby, yo sé que sí Que ya tú no creces en el amor Pero por lo menos confía en mí Que ya tú no creces en el amor Pero por lo menos confía en mí Pero por lo menos confía en mí Que ya tú no creces en el amor Que ya tú no creces en el amor Pero por lo menos confía en mí Que ya tú no creces en el amor